Hola chicas, hola, yo soy Burian Beast y hoy estamos en un vídeo de geometrías. Bueno, yo este vídeo lo he hecho no de jugar, sino vengo a hablar sobre lo que está pasando en el mundo, la tercera guerra mundial, digamos, Rusia y Ucrania. Y bueno, voy a hablar de eso, pero de mientras estoy jugando solo por pasar el rato y hablar con vosotros. Bueno, lo que está pasando aquí no es normal en este mundo. Bueno, está habiendo cosas que, por ejemplo, mi opinión, como ya los que habrán visto el vídeo de ayer, yo no di mi opinión sobre lo que está pasando, que Rusia estaba atacando a Ucrania sin sentido, pero esa es mi opinión. Lo que no me parece... A ver, vamos a concentrarnos en esto. Yo, 100% apoyo a Ucrania. No he hecho nada y está recibiendo daños muy malos. O sea, está teniendo muchas bajas. Encima tengo un amigo, bueno, es mi mejor amigo y ese tiene un amigo allí de Ucrania. Tiene un amigo de Ucrania. Y, pues, yo creo que está en ese estado de guerra. Entonces, lo que está pasando a mí no me parece normal. Entonces, este vídeo lo hago solo para dar fuerzas a Ucrania. Y todo el mundo que esté viendo este vídeo, por favor, que lo apoye para que la gente ucraniana o cercana ahí, o que también apoye a Ucrania, que, vamos, que apoye este vídeo para que tenga apoyo y que lo vea mucha gente para que ayude a Ucrania. Bueno, a ver, también venía a hablar sobre lo de, bueno, que, bueno, en principio, feliz carnaval a todos, que es el fin de... Eh, no me parece bien lo que os estoy diciendo de lo de Ucrania, o sea, lo de Rusia. Porque, es que no, estoy viendo muchos vídeos en TikTok que hay gente que apoya más. Oye, que es mi opinión, la de... la de apoyar a Ucrania, pero no me parece bien que apoyen a... a Rusia. A mí me parece, eh. Y que no se ofenden... que nadie... que ahora no vengan rusos a mi casa. Pero que no se ofenda a ningún ruso, por favor. Eh... yo doy mi opinión y no me parece bien lo que estáis haciendo. Atacar a Ucrania es insentido. No se ha hecho nada y estáis atacando. ¿Os estáis dando cuenta si algún ruso está viendo esto? ¿Os estáis dando cuenta de que estáis creando la Tercera Guerra Mundial cuando podemos estar todos tranquilos? Pues... ya está la Tercera Guerra Mundial y a mí no me parece bien. Entonces, pues por favor, toda la gente que esté viendo esto, compartirlo a los ucranianos, si tenéis algún familiar ucraniano, amigos ucranianos o así, para que lo vea y para que se sienta mejor. No sé si les habrá sentido de consolación. No sé si les habrá... Bueno, les habrá ayudado este vídeo, pero... mi intención era ayudar a todos los ucranianos. O sea, no me parece bien que estén en una... están en una situación muy crítica y para mí es culpa de Vladimir Putin. No me parece bien. O sea, porque aparte duele que... te metes una vez más en TikTok, solo ves... para pasártelo bien en TikTok, te metes a ver vídeos y te encuentras a gente apoyando... bueno, a gente subiendo vídeos de la guerra. A ver, es mi opinión. Luego, no vídeos así, pero... que hay gente que... bueno, que es mío también, que apoya a Rusia en vez de... en vez de a Ucrania. Los rusos no se están dando cuenta de que... o sea, el otro día he escuchado una cosa en la... en no sé qué antena era. Bueno, que... Vladimir Putin decía que... que les sacas... que les saco... que les están... eh... bueno, atacando, no sé, por cosas de... de que les ayudan y no sé qué. Pues yo nunca he oído que les ayudan nada, así que... por favor, no hagáis cosas... no hagáis... rusos, por favor, no la liéis. Bueno, ya está un poco liada. Y esto empezó... bueno, al día que me enteré... el... bueno, el otro día que empezaron a echar bombas, no... no me parece nada bien. Y... sin más, era... todo evaporar, pero... si repito muchas cosas es porque... me duele a mí también. Me duele... que estemos en Tercera Guerra Mundial y que... bueno, que la gente siga... o sea, más que nada me duele mucho porque... hay ucranios que están sufriendo mucho y ya hay personas que se han ido de ahí de su... de su... o sea, de dónde han nacido, de su... de... bueno, de... dónde han vivido toda la vida. Y... solo por la guerra. No, es que... eso no hay que hacer. Porque... ahora... imagínate... eh... algún ruso que llegase el ucraniano y... bueno, o al revés justo. Que los ucranianos atacaran a los rusos. Pues... no me parece... no les parece ya bien, ¿no? Porque imagínate que tienen que evacuar... eh... su ciudad. Donde han nacido y todo. Solo... bueno, evacuar, irse, porque si no... pueden tener problemas. así que... más que nada, no ataquéis. Si este vídeo yo haga ser un poco de consolación a... hacia los ucranianos, que tengan más... y si algún ruso lo ve, por favor... bueno, que no creo, porque no se haya apoyado nada, pero yo... me esfuerzo mucho por... tener apoyo. Pero que se... no me parece nada bien... pero nada, ¿eh? Pues lo que va diciendo, lo de evacuar y todo. Eh... Llegan a ser los ucranianos, lo que atacan a Rusia y hacen... se van. A mí... yo si fuera ucraniano, ahora mismo me dolería mucho, o sea... yo he nacido... yo... imagínate que yo fuera ucraniano. Yo he nacido en Ucrania y me tengo que ir de mi sitio, de mis amigos, de mi todo, solo porque están atacando un sitio donde... a mí me gusta pasar el tiempo, donde vivo. Entonces... no, me parece bien. Para ninguno, ¿eh? Me parece muy... muy... de... es que no sé cómo describir... muy mal. El mundo cada vez va peor en este... cada vez va más peor en este mundo. Pero solo podemos hacer una cosa, mejorar. Bueno, y... cerca de aquí, dejando el video, quería ver si se me ocurre algo más para comentar. Que... no sé si ahora... yo si pudiera... mira... no sé si hay... para recaudar dinero a los ucranianos. Yo si no, lo haría. Le daría dinero... compraría igual alguna... si fuera... tipo camisetas ahí para... tipo como las camisetas para llevar, por ejemplo, a los pobres... que... bueno, a los pobres en África, los que no tienen nada y recaudas dinero o algo. Pues yo, si hay de Ucrania, voy a mirar igual en Google y por lo menos coger una camiseta para ayudar a la gente. No me parece bien y... o sea, y a la mayoría de gente. Luego, si hay otra opinión, pero... cada uno tiene su opinión. Si hay... cosas benéficas para darle a los ucranianos, yo... les daría. O sea, yo no. no se lo estoy diciendo para que le deis. No, no. Yo en primera persona yo les voy a dar si hay. Para mí no han hecho nada ellos y se están evacuando de sus vidas. O sea, se están yendo a otros sitios a vivir. Entonces... el dinero sería para que, bueno, para su comida o comprarse una casa o algo. Pero me parece otra... Ahora, la buena cosa que me parece de la guerra es que hay países que están ayudando a Ucrania y eso me parece, vamos, muy bien. Por ejemplo, creo que Portugal, Francia, Estados Unidos... Muchos sitios más están ayudando y eso me parece, vamos, un buen detalle. pero... pero que no, es que todo esto va a la guerra y... ¿Por qué? O sea, esto es pura política, pero, joder, no... no vayáis a lo difícil, no os compliquéis, no hace falta pelear, poa, no hace falta... si solo queréis... no, no voy a decir nada, pero... no hace falta pelear. O sea, sé que es pura política, pero... es que, no sé. Cuando vi eso, me... me empecé a rayar un huevo. Cuando vi las noticias... Cuando vi las noticias, lo que estaba pasando ya, que habían bombardeado Ucrania, bueno, la... la... ¿Cómo se llama? La... Bueno, no me sale el nombre, donde... donde justo entras a Ucrania. Pues eso... Cuando vi eso, me quedé... asombrado. Y... me pareció... es que me quedé así. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Pero literal, ese era yo a la mañana levantándome. No puede ser verdad que esto está pasando. Y hay un... ahí creo que hay un... un sticker, el fin se acerca. Que es... un chico poniendo el fin se acerca. Y eso no está hecho simplemente... Bueno, a ver, no se acerca el fin, pero se acerca la guerra. Bueno, ya está la guerra. Y yo creo que ese sticker era el futuro. Porque ese sticker igual ya llevará dos meses aquí con nosotros. Pero... ese sticker era de aviso. así que... el que no haya creado este sticker... Bueno, bueno, el que haya creado... El que, bueno, ese sticker era el fin se acerca. No quería decir que vamos a morir todos. Bueno, algún día moriremos todos. Si no, crea la resucitación... No. Cosas así. Y era... Simplemente... Eso. Dar apoyo a los ucranianos. Que... Que pueden con todos los ucranianos. Eh... Que estamos... Estamos ayudando en todo lo que podemos. España no sé si estará ayudando a Ucrania, pero... Estamos intentando. Estamos intentando... Bueno, no sé si España estará, pero... Hay países que están siendo muy... No sé cómo decirlo. Muy humildes. Así por decirlo, eh. Que están ayudando a Ucrania. Y me parece muy bien. Bueno, yo voy a ir dejando el vídeo por aquí. Y espero que... Se apoye de que algún ucraniano lo vea. Y que le sirva... No de consolación, sino que... Le ayude como le dé motivación. Y bueno, esto ha sido todo. Agur.